Hola, soy Patricia Gómez, bienvenidos a otro episodio de Adelante. Hoy les presentamos a Nicola Costa, la catorceada artista en residencia del Hotel Pfister. Conversamos con ella sobre este nuevo episodio de su vida. Además, el profesor Francisco Segovia forma parte del equipo redactor del Diccionario de Español en México, del Colegio de México y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. De Latino Academy, Workforce Development se asocia con empleadores e instituciones educativas para capacitar a latinos para obtener mejores puestos de trabajo. Nicola Costa es la decimocuarta artista en residencia del Hotel Pfister. Conversamos con ella sobre este nuevo episodio de su vida. Acompáñenos en esta visita en la que aprendemos sobre las tareas de este nombramiento. Acompáñenos en esta visita en la que aprendemos sobre este momento. So the Artist-in-Residence is a residency that is located inside the Pfister Hotel in downtown Milwaukee, Wisconsin. And I get to spend the next six months creating art and experiencing the Milwaukee community in a new way. I consider myself a multidisciplinary artist. So I've been studying different forms of art since I was a teenager. I graduated from Milwaukee High School of the Arts and that's where I kind of became an artist. And so I really focused on photography. And as I got older, I started messing in different mediums of art, whether that was painting or dance or writing. And so my current focus right now is photography. And I've been working on a project called the Hoops Project since 2019, started here in Milwaukee. And I've been traveling the country photographing women and other folks in their hoop earrings and also collecting their stories of what hoop earrings mean to them. Hoop earrings are very special to communities of color, especially black and brown women and indigenous women. So when I turned 15 and if you're Mexican, anyone else from the Latin diaspora, if you've heard of a quinceanera, it is a time when you turn 15 years old and you are now considered a woman. You're stepping into womanhood. And so when I turned 15, my own grandmother gave me a bigger pair of hoop earrings. So I graduated from small hoop earrings to now the medium sized hoop earrings. So hoop earrings mean a lot of different things to many different people. And this project explores that and those stories from those people. And I capture it on film and in photography and written and oral storytelling. One of the first stories that comes to mind is of a woman named Sasha and she is originally from Milwaukee, Wisconsin. And she came to one of the very first hoop sessions that I had. She actually is the very first Afro Latina midwife in the state of Wisconsin. And she experienced a lot of racism throughout her courses and her journey in becoming a midwife. And so her final exam, she wore the biggest hoop earrings that she had and a T-shirt that said decolonize midwifery. And so that was a political statement on her end. Also made her, you know, feel very proud of where she came from. And then there's another story of another woman named Justice. I photographed her in Los Angeles. She was 24 years old when she discovered she had cancer. And so during her chemo treatments, she actually wore her late grandmother's hoop earrings as a way to find strength throughout her chemotherapy treatments. And then when she became free of cancer, traveled to Hawaii and also took those hoop earrings with her to the beach of Hawaii. So her grandmother was with her. So those are just a few stories that come to mind right away. I plan to expand on the Hoops Project. So I want to pay homage to medical workers. So during the pandemic there, you know, we saw how hard the medical workers, what they endured during the pandemic. Part of the Hoops Project is collecting the stories of some of these people who worked through those couple of years. But also, you know, capturing them on film and, you know, paying homage to them. I also hope to plan to create the very first coffee table book of the Hoops Project while I'm here. And then also dabble into painting. So painting for me is very therapeutic. So I'll be doing some live painting while I'm here as well. But what I hope really is to invite a lot of Milwaukee community that has probably never stepped foot in the Pfister. Maybe younger artists who might not have ever thought that they would see someone like me in this residency and might become inspired by it themselves as young artists. So, yeah. Thank you. Thank you. Anasiaishingしかut El profesor Francisco Segovia forma parte del equipo redactor del Diccionario del Español en México, del Colegio de México y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Un Crystal Guardel Efes un diccionario de mexicanismo el profesor francisco segovia redactor y corrector del de m nació en la ciudad de méxico en 1958 actualmente es redactor y corrector del diccionario del español de méxico proyecto en el que colabora desde 1978 el diccionario del español de méxico comenzó su digamos su recorrido sus investigaciones hace 50 años el director del proyecto decidió que no sólo iba a contratar lingüistas que supieran digamos la cosa técnica sobre el lenguaje sino que quería contratar gente que tuviera sensibilidad con el lenguaje poeta ensayista y catedral de el colegio de méxico acudió pues más que nada a jóvenes escritores y yo fui de esos que entraron por ser un joven escritor sus últimos libros son jorge cuesta la cicatriz en el espejo ley natural un libro de poesía elegía también poesía y partidas también poesía bienvenido bienvenidos a todos ustedes el diccionario se fundó como un fideicomiso que creó el gobierno para hacerlo por interés de un alguien que había sido un político muy importante que estaba en la editorial más importante de méxico que es el fondo de cultura económica dijo porque no hay en méxico un equivalente del webster norteamericano pensando que el webster es un diccionario que se distingue del oxford diccionario al terminar el sexenio que había aceptado financiar el diccionario pues el gobierno retiró su dinero pero el colegio de méxico aceptó absorberlo digamos el equipo se volvió más más pequeño por lo tanto nos tardamos más años pero el colegio digamos adoptó esa criatura y desde entonces es un proyecto del centro de estudios lingüísticos y literarios del colegio de méxico y porque estamos haciendo esta conversación aquí en estados unidos a pudieras decirnos que es el colegio de méxico cuáles son las funciones de este colegio el colegio de méxico es una universidad que empezó a ser una pequeña para los tamaños que suelen tener las universidades se formó primeramente para recibir a los profesores españoles que iban a llegar sin trabajo fue por ejemplo la primera universidad en méxico que dio títulos de relaciones internacionales o de demografía entonces en esos centros se empezó a ver ya licenciaturas no sólo no sólo posgrados va creciendo cada vez más pero de todos modos sigue siendo una universidad pequeña cómo se relaciona este diccionario de méxico del español mexicano con la real academia de la lengua española a la que todos solíamos acudir cuando estábamos en dificultades para escoger un término u otro todos acudíamos a la academia española porque no había a quien más acudir y acudíamos a la norma de los españoles y su academia en cierto modo se sentía dueña de la norma general del español y los que hablan bien somos los españoles los argentinos mexicanos venezolanos pues hablan raro no cuando no mal nosotros no 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 estamos del todo conformes con esa con esa visión de la lengua pensamos que hay varios focos de radiación cultural que tienen normas distintas de la de la de la academia digamos que esos grandes centros de la degradación son pues no ser argentina colombia venezuela méxico incluso miami porque irradia mucho español miami aunque miami no tiene una norma no muy muy clara porque usa de todos entonces nosotros dijimos vamos a hacer un diccionario integral no un diccionario de mexicanismo porque un diccionario de mexicanismo se hace con las palabras que no están en el diccionario de la academia o sea que se hace para mostrar la diferencia con la academia y nosotros no queremos mostrar ninguna diferencia queremos hacer un diccionario del español completo según la norma mexicana y el uso mexicano y qué momentos de esa investigación para nosotros los que usamos la lengua no la estudiamos podrían ser de particular interés son interesantes para todos en especial los mexicanismos es decir la lengua que no compartimos con todos los demás aunque los mexicanismos hay de muchas hay de muchos tipos y mexicanismos que sólo se usan en méxico hay mexicanismos que se usan en méxico y guatemala o hasta el salvador hay mexicanismos que se usan en toda hispanoamérica incluida españa y hay mexicanismos que se han exportado al mundo entero todo el mundo dice tomate o chocolate todo el mundo toma esa palabra del español mexicano digamos que en español más local pues yo no sé decir la palería en vez de ferretería ese debe ser exclusivo de méxico quizá guatemala quiero decir los que los que tienen como sustrato una lengua náhuatl pero hay otra clase de mexicanismos por ejemplo una pareja española en un parque se sienta en un banco mientras que los mexicanos diríamos no es una banca donde se sentó la pareja y en cambio si se volean los zapatos cosa que no tienen españa el bolero está sentado en un banco y ellos dirían una banca dentro del español hay mexicanismos o palabras que se han creado dentro del español pero en méxico y luego se han extendido o no depende pero por ejemplo un mexicanismo de esos es ningunear oh sí no me ningunees no claro que no yo soy mucho no me hagas menos verdad otros aspectos verdad hablando de nuevos términos que lo que nos pasa a los que ya no recibimos en méxico sino que tenemos que esforzarnos por aprender una segunda lengua que puede ser el caso de 45 millones o 50 millones de mexicanos viviendo en los eeuu somos muchísimos y cuando venimos a vivir acá empezamos a perder las palabras correctas del español y luego vienen los mexicanos que viven en méxico y nos dicen que te está pasando porque hablas tan incorrectamente cuál es tu opinión de ese español cambiado que terminamos por usar algunos de los que nos hemos esforzado por vivir entre dos culturas entre dos lenguas entre un esfuerzo tan grande porque el cerebro vive en dos códigos el código de la cultura el código del lenguaje como cuál es tu percepción de ese de esa condición en la que estamos obligados a vivir los que ya no recibimos en méxico una manera de mantener el español la verdad es leer leer en español ahora si entiendo que pase eso pasa incluso en méxico con las lenguas indígenas siempre hay una lengua dominante y la otra suele ir perdiéndose porque los niños ya no se educan en esa lengua y los padres ya no quieren que hablen esa lengua porque esa lengua es una lengua oprimida y hay que aprender la lengua del dominante se han perdido ya varias lenguas indígenas me parece eso mucho más grave que lo que lo que le pase al español en eeuu porque lo que le pase al español en eeuu si le sirve para comunicarse está bien pero el español no va a desaparecer por eso el español al revés no es ya pues fuera del chino es la más hablada del mundo ya hay más hispanoparlantes de lengua materna española que de inglés o de francés entonces yo no tengo ningún miedo de que el español se vaya a perder y el español tiene muchas modalidades una es el español de méxico otra el de argentina otra el de cuba y otra será el español de que se habla en eeuu que deben ser muchos también debe ser muy distinto el español que se habla en california del español que se habla en washington que ves tú en el futuro tú dices no se pierde leamos en español invitemos a nuestros hijos a que lean español háblanos de el lenguaje del español y la residencia de la patria los poetas suelen decir mi patria es mi lengua no es una cuestión políticas geográficas sino una frontera del uso de la lengua y en ese sentido nuestra patria es enorme va de la patagonia al río bravo y se pasa para el otro lado y va de españa y pasa por áfrica y si hay claro muchas diferencias del español pero también hay un español culto el español culto es el mismo en todos lados no muy parecido mientras más mientras más se va volviendo popular más se va diferenciando pero eso es lo normal yo no tengo ningún miedo del español el español es una lengua vivísima con una gran literatura con una potencia fuerte si me parece que deberíamos insistir más en que dejen a los científicos por ejemplo publicar el español porque ahí si no no los dejan y todo tiene que ser en inglés y entonces se ha empobrecido el lenguaje científico en español y pues me gustaría nada más agradecerles que me hayan invitado a difundir el diccionario del español de México entre los hablantes de español en estados unidos muchas gracias de latino academy workforce development la academia latina está ubicada en medison wisconsin donde se asocia con empleadores e instituciones educativas para capacitar a los latinos para que obtengan mejores trabajos margarita ávila nos ayuda a conocer más sobre los servicios que esta organización ofrece la academia latina de desarrollo laboral es una organización sin fines de lucro ofrecemos entrenamientos para nuestra comunidad y también ayudamos a nuestra comunidad y participantes que toman nuestros entrenamientos a conectarlos con oportunidades de empleo quienes califican para poder solicitar los servicios que ustedes ofrecen la academia latina se enfoca en brindar educación bilingüe para adultos y adultos son personas que tienen 18 años y más tenemos diferentes entrenamientos de empleo en diferentes laborales y programas programas cortos se podría decir no es un programa que vaya a durar seis años o tres son certificaciones que a un poco corto plazo ayudan a los participantes a conectarlos con con empleo aunque somos una organización latina las puertas están abiertos para todos no tiene que tomar un entrenamiento con nosotros simplemente si está buscando empleo o mejor una mejor carrera también le podemos ayudar en el proceso para eso como ayudamos a personas con su currículum con su carta de empleo o simplemente conectarlo a que descubra nuevas oportunidades que sean locales o en el área donde le convenga a usted donde quiera buscar empleo tienes algunos de estos entrenamientos o programas que son los más necesarios los más populares ayudamos a participantes a que obtengan su GD en español también tenemos diferentes clases de ESL de inglés para que aprenda depende del nivel donde está la persona tenemos tres diferentes niveles tenemos entrenamientos de computadora donde puede desde lo básico hasta puede obtener certificados de Google que ahorita es súper popular en la industria y en el área de empleo no esos pequeños certificados que pueden que le pueden ayudar a obtener un mejor empleo y en el área de empleo tenemos en la academia de transporte donde ayudamos a personas a obtengan su licencia comercial de manejo ya sea la clase A o la clase B también ofrecemos a un entrenamiento de construcción tenemos entrenamiento bilingüe de manufactura tenemos el entrenamiento de star state food servicio de manipulación de alimentos que ha requerido por restaurantes por el estado en sí para los lugares donde tienen trabajan con comida o procesan comida tenemos el entrenamiento de montacargas y entre algunos entrenamientos de seguridad que son como 10 entrenamientos los que ofrecemos en esta área como 8 a 10 sílica protección respiratoria que también algunos de esos son requeridos en la industria de construcción hemos creado una serie enfocada solamente en mujeres porque porque aún sabemos que como latina y como mujer no recibimos el mismo pago que que los hombres no también hemos creado un programa de mentoría que no sé por mi experiencia como inmigrante y latina así que gracias a mentores y personas en la comunidad he podido salir adelante tenemos clase de nutrición también y tenemos una academia bilingüe de liderazgo también entonces en sí es sé que son varios entrenamientos pero son los que ofrecemos en la academia latina tienen ustedes personas que viajen de milwaukee a beneficiarse de los servicios hay equivalentes acá en milwaukee para que la gente los considere por ejemplo la clase de el entrenamiento del tercer de manipulación de alimentos y el entrenamiento de licencia comercial tenemos estudiantes que manejan desde milwaukee porque todavía no estamos o tenemos una oficina en milwaukee que a lo mejor en un futuro y si hay algo como clases de inglés obvio no vamos a hacer que alguien maneje desde allá hasta acá podemos conectarlo con algunas otras organizaciones que ofrecen esos recursos también pero algo que es como único como esos entrenamientos si tenemos estudiantes que vienen desde milwaukee tenemos personas y estudiantes que se conectan de esas áreas green bay o de wisconsin de ellos algunas de nuestras clases por lo que pasamos por la pandemia siguen en línea entonces está la facilidad también de conectarse en línea no tienen ni que salir de su casa qué tipo de fondos sostienen a una organización como la tuya si recibimos fondos con organizaciones que apoyan nuestra misión y trabajo como united way aquí en el condado de dain también tenemos una organización por medio de ellos que se llama hire y la ciudad de madison también nos apoya fuertemente entre otras organizaciones también como nacionales que también está hispanic federation que por medio de ellos estamos ofreciendo los cursos de google que es un certificado en alrededor de seis meses la persona puede obtener este certificado y no tiene que pagar nada hay también empleadores que apoyan nuestra misión hay el trabajo que hacemos entonces estamos bendecidos y agradecidos por todas las organizaciones que siguen apoyando nuestra misión cualquier pregunta pueden definitivamente visitar nuestra página web que es www.latinoacademy.org pueden llamar a nuestra oficina el teléfono es 608-310-4573 hemos creado una serie de carreras que las vamos a estar llevando a cabo aquí en madison y va a ser desde abril hasta noviembre una vez al mes donde invitamos a compañías que vengan aquí a nuestra oficina y también invitamos a la comunidad en general a que atiendan y vengan aquí si ya tienen su currículum que lo traigan listo y que vengan listos para tener una conversación con empleadores estamos también buscando nuevas personas que se unan a nuestra organización así es que tenemos empleos disponibles estamos contratando personal si alguien está interesado por ahí me puede contactar directamente o puede ir a nuestra página web también ahí está mi información que estaría más que contenta de compartir información sobre la organización y el trabajo también para saber más sobre lo que ocurre en la comunidad los invitamos a que visiten nuestras historias en nuestro sitio del internet extras y con un hasta pronto nos despedimos invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544 o que visiten nuestro sitio del internet en milwaque pbs.org y en nuestras redes sociales soy patricia gómez deseándoles paz y bendiciones y es rápida la ayuda sorry sin recibir en nuestro sitio no se despedimos a mí en nuestrosấMent de descripción de nuestros escenarios el áfes que pueden25 a Dios que laswieferaiamos en nuestra pestaña una contracantada y agradecidos con para tener jugadores sujetos a tus Gracias por ver el video.